DJ Cherokee El show debe continuar, vamos allá Salsa Juntos caminemos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Luz, dale luz a tu sentido Ómelos con sabía fresca de aquel árbol Imaginación aguda en el peligro Sobrio cuando tomes decisiones Sabio preparando el camino Amigo saber cuál es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Considera y busca las razones Renuncia por siempre a las pasiones Llaman Paquito Díselo Daniel Juntos caminemos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida Díselo Junior El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Juntos caminemos juntos Mi malo día espera Y en cada día toda tu vida Hijo mío ves la muestra Juntos caminemos juntos Aprende tú de mí hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendí hasta la forma de caminar Juntos caminemos juntos Juntos caminemos juntos Juntos caminemos juntos Mediante la sangre justa de Jesús Mediante ese soltase a Barrabás Este hombre es justo En él me encuentro mal Poncio Pilato Tuvo que confesar Si quieren les entrego a Barrabás Pero este hombre a nadie le hizo mal Los pariseos Gritaban sin cesar Maten al justo Suelten a Barrabás Díselo Gerardo Bárbaro Es suelten a Barrabás Decían los pariseos Pedían la sangre del justo Escribas y pariseos Es suelten a Barrabás Pedían los pariseos Quisieron matar al Cristo Y prefirieron un reo Es suelten a Barrabás Pedían los pariseos Crucifíquenlo, crucifíquenlo Decían, decían los pariseos Es suelten a Barrabás Decían los pariseos Poncio Pilato Temía luchar con los pariseos Porque eran tan feos No saben que existen gente así Prefieren lo malo Miendo lo bueno ahí Después Misterio pendejo Díselo Rubén Mira, cuídate, mira, cuídate Mira, cuídate de la levadura Que tienen los pariseos Que suelten a Barrabás Pedían los pariseos Que suelten a Barrabás Que suelten a Barrabás Que suelten a Barrabás Pedían los pariseos Prefieren a Barrabás Escribas y pariseos Que suelten a Barrabás Que suelten a Barrabás Pedían los pariseos Pedían los pariseos Piden la sangre del mundo Escribas y pariseos Que suelten a Barrabás Pedían los pariseos Pedían los pariseos Y quemando la salsa Por la tanta perversión Que en el mundo Dios observó Vino y le dijo a Noé Ey, prepara tu embarcación Coge de todas las aves Y animales del montón Que no quiero que se ahoguen Al llegar la inundación No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Con paciencia y mucha calma, Noé El arca empezó a construir Y a predicarle a la gente Para así hacerla subir Te decía Como con tanta sequía El mundo se va a inundar Tu eres un caso en psiquiatría, Noé Por favor, déjalo en paz No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Sobitico La lluvia empezó a caer Málvaro El agua empezó a mover La gente le suplicaba Ey, abre la puerta, Noé Y Noé les contestaba Ahora no se va a poder No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Le pasó a Noé Un domingo por la tarde Como a las tres No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Una voz vibró del cielo Y le dijo un aguacero Se aproxima a paté No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Llena el arca de animales Desde un mono hasta un cien pies No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Se lo decía Pero nadie le creía Tú estás loco Internate No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Trajo a toda su familia Y al bodeguero también No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé, sí que es Si la gente le pedía Abre la puerta a Noé No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Y Noé le contesta ahora Ya es tarde Ya aquí nadie me sube Ni con American Express No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé La gente tocaba Ella ponía la boca en la puerta Y le decía No, si yo estoy loco No se va a poder No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé Y tan solo se salvaron Los que en él tuvieron fe No, Noé, sí que es Eso le pasó a Noé J 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 Se marchó cantando Fue su última despedida Con el fusil en la mano Dispuesto a perder la vida La playa le abrió camino Y arena y caracoles Diez hombres marchaban serios A derrocar un imperio Diez hombres marchaban serios A derrocar un imperio En un día de viaje Entre las inmensas montañas Empezaron a volar Aquellas a veces extrañas Empezaron a volar Aquellas a veces extrañas Hay aviones Y un ejército por tierra Para pelear con diez hombres Se declararon en guerra Hacelo Antonio Fuerte reía carcajada El coronel pensó Esto es una emboscada Yo moriré sus amigos en combate Lloró de rabia Y apresuró el ataque Y apresuró el ataque Y usted va a ver 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 Tempranito en la mano Cuando llegó el coronel Con sus hombres del combate Dispuesto a coger el poder Y usted va a ver 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 Al quinto día de viaje Entre las inmensas montañas Comenzaron a volar Aquellas a veces extrañas Y usted va a ver 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 Un ejército por tierra Para pelear con diez hombres Se declararon en guerra En esa grandiosa tierra Y usted va a ver 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 ¡Golorel, José Alberto! ¡Salsa! ¡Han eliminado todos nuestros hombres! ¡Felio Cato! ¡Activo Anderson! ¡Ay, qué buena! ¡Y se presenta! ¡Salsa con el Cherokee! ¡Salsa por el mundo! ¡Y usted va a ver! ¡Agua cero a medianoche! ¡No le pongas miedo el tiempo! ¡Eche para adelante, valiente coronel! Sonaron los cañonazos ¡Y los hombres del ataque! Corrían desesperados Dios te va a ver, Dios te va a ver Tiros de ametralladoras Dios te va a ver, Dios te va a ver Tiros de ametralladoras Dios te va a ver, Dios te va a ver Él yo como un hombre fiel Dios te va a ver, Dios te va a ver ¡Qué valiente cornel! ¿Cuántos fueron esos hombres? Dios te va a ver, Dios te va a ver Que pelearon junto a él Dios te va a ver, Dios te va a ver La playa le abre un camino Dios te va a ver, Dios te va a ver ¡Qué tenebroso destino! Dios te va a ver, Dios te va a ver ¡Qué chimpalan, qué valiente coronel! Dios te va a ver, Dios te va a ver Dios te va a ver, Dios te va a ver Dios te va a ver, Dios te va a ver Doce meses tiene el año Que me paso laborando Trabagando como un buen Y sin un día de descanso Laborando Trabagando Laborando Trabagando Me he pasado un año entero Montado en el mismo tren Del tren me voy al trabajo Del trabajo Voy al tren Laborando Trabagando Laborando Trabagando Pero tienen por ahí Quince días de vacaciones Va a pasarlo con mi negra Guaracheando Guaracheando Barrandeando Guaracheando Sabroso Así la lo hacto Y a tu tiropa Y si haría el profeta Y a las ceros online Ya no yo pongo el despertador Para ir a mi trabajo Hacerle plata a mi patrón Niño power Hay mis vacaciones cuando serán De un lindo verano Quiero disfrutar No me aprendes de trabajar Que eso lo hicieron pa'l boy Hay mis vacaciones cuando serán De un lindo verano Quiero disfrutar Lo que pasa es que a los hombres Se les pega todo malo Hay mis vacaciones cuando serán De un lindo verano Quiero disfrutar Tan bonito que es estar En un cuartito encerrado Hay mis vacaciones cuando serán De un lindo verano Quiero disfrutar Con una hembra bien chula Sin pensar en el trabajo Dicen que el trabajo es bueno Pero yo no sé por qué Lo pasa todo el año Trabajando pa'l inglés Caray Cosa de la vida Caballero Cosa de la vida Hay mis vacaciones cuando serán De un lindo verano Quiero disfrutar Me levanto a trabajar A las cinco en la mañana Hay mis vacaciones cuando serán De un lindo verano Quiero disfrutar Para que mi patroncito Tenga, tenga mucha plata Hay mis vacaciones cuando serán De un lindo verano Quiero disfrutar Que el patrón con mi trabajo Compre barco y avioneta Aunque yo no pueda nunca Comprar una bicicleta Hay mis vacaciones cuando serán De un lindo verano Quiero disfrutar Caray Hay mis vacaciones cuando serán De un lindo verano Quiero disfrutar Quince días de vacaciones Quiero estar con mi morena Donde no hay coche al patrón Con sus gritos y sus quejas Gozar del verde verano Después de la primavera Donde canta el pajarito Y no se escuchan más sirenas Caray, tengo derecho a la vida Caballero Que levanto la salsa Hay mis vacaciones cuando serán De un lindo verano Quiero disfrutar Un día de verano En playa En verdad Es muy bonito Sin tener que trabajar En brazos de un amorcito DJ Donde no se escuchan más sirenas Están cayendo Bálvaro Hogas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando Sigue madurando Están cayendo Cómo me cacho es aire Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo Sí Se sigue agotando Cada día Más y más Como el momento De sentirme contento Por todo el bien Que he hecho Y también el momento Del arrepentimiento Por los errores Que he cometido Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo Se sigue agotando Cada día Más y más Las hojas blancas Siguen cayendo Las hojas blancas Siguen cayendo Las hojas blancas Siguen cayendo Y yo mi china Me estoy muriendo Las hojas blancas Siguen cayendo Lanzo mis penas al viento Expreso lo que yo siento Las hojas blancas Siguen cayendo Pero que cen y cen y cen Y sentadito en mi sillón Yo miro como pasa el tiempo Las hojas blancas Siguen cayendo Pero que mira Y por errores cometidos Llegó el arrepentimiento ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuevo, vuelvo otra vez nuevamente con el mismo error ¿Será que soy como soy? Aunque quiera cambiar yo no puedo Posiblemente yo soy el culpable y confundido estoy Solitario voy de pueblo a pueblo como un vagabundo Cantando por todos los campos aliviar el dolor Guitarra noble con cualquiera que conmigo se va donde quieran Solitario, vagabundo por el mundo voy Tengan cuidado con las cosas que nos da el pez Con el pez se se va en un segundo En un segundo Tengan cuidado con las cosas que nos da el pez Con el pez se se va en un segundo Y nos quedamos sin nada Sin nada yo no quiero quedar Sin nada yo no quiero vivir Aunque desde pequeñito fui criado en la pobreza No me importan las riquezas, cantando voy por el mundo Yo no me quiero quedar, yo no me quiero morir Si nací pa' vagabundo, que me importa lo que diga Habrán mil que me maldigan, yo voy feliz por el mundo Pero no quiero quedar, yo no quiero morir Yo no me quiero morir Solitario soy Cuando van al campo, y cantando voy De mi linda guerra, solitario soy Llevo la tristeza, y cantando voy Mientras voy cantando, solitario soy Solitario soy, y cantando voy Solito Que le mando a salsa Adiós Pan de libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.